Yo mi hermano Te voy aconsejando a aquellos que nunca tuvieron esperanza Si batallas, si avanzas Pero hay que tener cuidado por si salen unos lacras Hay momentos en la vida que no puedes evitar y inhalar vibras malas Te siguen por donde vayas Pero se le debe aprender como poner las trampas Y saben que yo nunca me descuido Saben que no doy la espalda Siempre trucha por si un día se deciden agarrarme a puñaladas Hay historias que son falsas Las que cuentan por mi espalda Hay personas que rumoran los que me hacen mala cara Por eso yo mismo voy caminando hacia arriba y sin escala No me alcanzan Un día me mirarán con los grandes por si no estoy en la cuadra Y si batallas, te avances carnal Que se le grabe en la mente Burgo su exigente Hay historias que son falsas Y cuentan por mi espalda Hay personas que son falsas Hay personas que rumoran los que me hacen mala cara Por eso yo mismo voy caminando hacia arriba y sin escala No me alcanzan Un día me mirarán con los grandes por si no estoy en la cuadra Un día me mirarán con los grandes por si no estoy en la cuadra Un día me mirarán con los grandes por si no estoy en la cuadra